Me gusta hacerla así porque es como que estoy en las noticias, miren. Oye, Hernán, dime. Hernán, ¿qué crees? Tenemos la invitada especial de la noche, el momento que tú, que yo, que todo México había estado esperando. Aquí está, nada más y nada menos. Ya llegó. La magnífica, la impresionante, la maravillosa... ¡Madame Didi! ¡Ay, hola! Ya me rompí en cuidado, por favor. Hola, Gibran. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Así me rompo toda la... Hagan de cuenta que no pasó. Madame, antes que nada, bienvenida al programa. Muchas gracias. Quería preguntarle, pues, ¿cómo vio lo de la marcha, la marcha, pues, fifí? Bueno, lo que acabamos de ver es justo la respuesta a un gobierno que le ha cerrado las puertas al diálogo. Creo que nosotros también somos pueblo. Y lo ha hecho con una serie de etiquetas y de calificaciones manipuladoras, definitivas, intransigentes, tergiversantes, que han hecho sentir a una minoría agraviada, despojada de su voz. Por eso se llamó la marcha del silencio. Pero, o sea, que marchen libremente, sin granaderos, pues, eso es tener voz, ¿no? Contra un gobierno que ha admitido a lo peor de la clase política entre sus filas. El Baester Gordillo, Napoleón Gómez, Manuel Bartlett, Richard Gere, bueno, o hasta invitando a su casa a Nicolás Maduro. ¡Qué bruto! No, ese era... ese era Javier a la Torre, madame, ¿no? Se trata de un gobierno binario, un gobierno maniqueo, un gobierno de lo blanco y lo negro, que provocó lo que acabamos de ver. Vimos un pueblo enojado, vimos un pueblo transgredido, vimos un pueblo frustrado, vimos un pueblo sin opciones, vimos un pueblo desesperado, vimos un pueblo desilvanado, vimos un pueblo precarizado, vimos un pueblo esdrújulo, vimos un pueblo impermeabilizado, vimos un pueblo galvanizado, vimos un pueblo gastroenterologizado, vimos un pueblo circunspecto, vimos un pueblo rúgido, vimos un pueblo ríspido, vimos un pueblo circunspecto, vimos un pueblo fractal, vimos un pueblo celestanándico, vimos un pueblo fractísico, vimos un pueblo... Vimos un pueblo junípero, vimos un pueblo plantígrado, vimos un pueblo fairly demanding Y sobre todo, vimos un pueblo que es el que paga los impuestos Que son tan importantes para el país y no están siendo escuchados Bueno, o sea, también los morenos también pagamos impuestos, ¿no? O sea, no muchos, pero... Que me ha ignorado y que me ha hecho sentir extranjera en mi propio país Hernán, esto es horrible y por eso te traigo este regalo de cumpleaños, mira Yo también soy pueblo Este es su libro Sí, porque yo también soy pueblo ¿Cómo se dice en inglés? Si es que está en inglés Folk ¿Tú no hablas inglés o qué? O sea, el inglés es universal, es incluyente Se oye bien, se oye padre O sea, bueno, sobre todo si lo pronuncias bien Miren, les voy a leer tantito, mira, préstame No, 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 está bien, está bien, está bien Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Sí, sí, sí Bueno, pues, no cree, madame, que a lo mejor esta marcha, más que querer levantar la voz e incluir Se ha querido diferenciar, a lo mejor excluir A mí me recuerda un poco al porfiriato A ver, Gibran, ¿tú cuántos años tienes en el porfiriato? ¿Qué vas a venir a decir a mí? Discúlpame, pero yo en el porfiriato ya estaba construyendo democracia Hasta tenía el hashtag Hashtag Así no, porfirio Pero, entonces tú A ver, no me interrumpas, pelado, por favor, estoy hablando Yo sí le creo al presidente Sí creo que este país puede cambiar Creo que mi muchacha puede levantarle las heces A la... ¿Heses? A mis siete Yorkshire Terriers O sea, creo que todos podemos pronunciar perfectamente bien Blushing Meadows Todo mundo tiene derecho a dejarse crecer el pelo como Gibran Está increíble, guau Me encanta, roquero, locochón y toda la cocha Chabrocha O sea, mi muchacha también tiene derecho a tener su propia muchacha Está increíble eso, está padrísimo Incluyentísimo, suena el proyecto La verdad, ninguna voz debe de ser callada O sea, entonces, para usted la sociedad debería aspirar... No, no, a ver, a ver, no me interrumpo otra vez ¿Por qué me interrumpes Gibran? Ya Estoy hablando que todos debemos de ser escuchados Y de ser una sola voz O sea, los pobres no son primero O sea, nosotros también tenemos derecho y también somos pueblo, Hernán Pero, o sea, usted estaba en la marcha No, bueno, estaba en New York, pero bueno, estaba conectada Desde ahí Bueno, pues Madame, muchísimas gracias por haber venido Nuestra invitada Este, algunas palabras que quieras decir ¿Sí? Bueno... ¿Ya? ¿Esta cámara? ¿Ya? Bueno... Walter Lipman Stock Exchange Marketing Mid-class Milton Friedman Chicago Boys Muchas gracias Este es el señor estamos aquí , aquí aciones todas las las